Rapidito, Caro, en tu móvil, adelante, dale, que nos vamos. Yo con la peloma de la solidaridad de los cordobeses, esta joven, Adriana Soledad Rupil, tiene 14 años, y el día sábado, con una amiga, con Candelaria Barronuevo, fueron a realizar las compras al Walmart de talleres. Se les registró, con las cámaras de seguridad, que entraron del espacio comercial, de la superficie comercial, entraron y salieron. Estas chicas no han vuelto a su domicilio, Lagarto. La preocupación, obviamente, de Walter, que es el papá de Ariadna, bueno, toda la preocupación que podés decirnos de cómo estaba vestida Ariadna, y si había alguna vez, con sus 14 años, incurrido en esto de irse de la casa. No, nunca, es la primera vez que lo hace, estamos todos desconcertados, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba vestida? Mira, pantalón gris, yo gris, blanco y negro, una remera rosa con un corazón plateado en el frente. Tiene zapatillas violetas con blanca y tiene una vincha con un moño rojo. Tiene pelo largo, castaño claro y tiene un metro sesenta y cinco aproximadamente de tátura. Lagarto, vamos a apelar entonces de la solidaridad. Hablábamos con Walter, él trabaja, bueno, trabaja en un estudio de abogados y le toca en los pasillos de tribunales ver este tipo de situaciones. Nunca, obviamente, pensó que le iba a tocar él realizar la denuncia de la desaparición de su propia hija. Así que, quienes pueden aportar datos, el día sábado aproximadamente a las cinco de la tarde, Ariadna Soledad Rupil, desapareció allí en Walmart de Barrio Talleres, a ver si alguien puede ayudarnos, ahí está en pantalla el teléfono del papá y si no, obviamente, comunicarse con la policía, Lagarto. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, gracias Carolina.